Muy buenas gente, que tal estamos, soy Traerotutos y chicos bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video de minecraft Y es que hoy nos encontramos, literalmente, en un mapa que hace demasiado tiempo que no juego y encima, encima lo estoy jugando mal Ayer no hubo video, lo siento muchísimo, pero tengo la voz, no se si se puede llegar a notar, creo que se ha notado Creo que se ha notado en la intro que no la he hecho como debería, pero diréis, ¿por qué te ríes, traerot? Porque me ha dicho mi compañero, I pro and you Voy a ponerme, I'm not, a ver que dice, en plan, ah pues me salgo a la partida, que si eres malo Es que me ha hecho mucha gracia, I, I pro, I, pero encima está mal dicho, o sea, dice, I pro and you Es como, ¿y tú qué? ¿Tú eres bueno como yo? ¿Eres tan bueno como yo o no? No sé, no entiendo nada Y luego hay otro que me está pidiendo una fotito, una fotito o me mato, pues mátate, tío No sé, ¿qué quieres que te diga? Tampoco, no te voy a llorar, la verdad, no voy a llorar tu muerte Pero bueno, tan pro que eres y bien que comes hierro, eh, amigo, madre de Dios Parece que no quieres otra cosa Pero bueno, yo chicos espero que, eh, 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 que apoyéis el vídeo un montón Porque la verdad que, que la verdad que, que os agradecería Porque me está costando muchísimo y no quiero dejar el vídeo, el día sin grabar El vídeo, vaya, un día sin grabar más Estaría, estaría feo Vale, estaría un poco feo Así que voy a comprar esto, voy a comprar esto Porque vienen a por nosotros Y no me apeteciría a mí que, que tal O sea, ¿qué cojones, tío? ¿Qué pretendes? ¿Qué pretendes? A ver si cojo bloques Ahí está Vale Vale, chaval, vamos a ver Has venido muy decidido Creías tú que, que te iba a salir guapa la jugada Pero ahora lo que no sabes Es que somos nosotros quien baila por tu huevo Porque sí que somos pros Que te hemos mentido Le he mentido yo a mi compa Sí que somos pros Sí que lo somos Somos los más pros del barrio Madre mía Y no se coscan Que no se coscan Venga, chaval Ahora si me da tiempo a romper Ahora si me da tiempo Versión me da tiempo 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 Vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Y fuera GG Muy bien Vale Lo hemos hecho guay Lo hemos hecho perfecto Lo hemos hecho perfectísimo Perfectísimo Nos han querido romper nuestro huevo Pues lo hemos roto nosotros Fácil, sencillo, para toda la vida O sea, que tengo Tengo al mejor jugador conmigo, ¿no? En plan, I pro and you I pro and you Es que mira, eh Que yo no soy un genio en inglés, pero es que I pro and you Es genial, o sea, es que es la frase del siglo I pro and you Es como, I pro, o sea, es Que Mac es ese, no No sé yo, no sé cuándo Salió ese Mac, la verdad Pero bueno, basta Ya, Troero, por favor, deja de decir Tontillias, vale Ese es mi compañero Ya, sí, sí Es mi compañero Lo cubren todo con 200 De De obsidiana, eh Pero con 200 rubios, 200 rubios Es que son 200, dosiliana A ver Vamos a ir a por este Este tío se mueve muy raro No sé si es que va lagueado O cómo va, pero Pero agua, agua Agua, agua Madre mía, vamos a por los verdes Vamos a por los verdes, amigo Bueno, voy yo Quédate tú aquí si quieres A los verdes les voy a romper yo el huevo ¿Por qué? Diréis Porque son muy buenos Y eso es que matarlos directamente Alejandro No te he dicho yo que no soy pro No te lo he dicho yo No te he dicho yo que no era pro No te he dicho yo que pro no era Pues eso Que no mientas Que no miento Que no miento Soy imbécil, tío O sea, de verdad ¿Por qué? ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres así? Van a mirar por nosotros Van a matarnos Esto está perdidísimo Esto está perdidísimo Vale, uno fuera Venga, chaval Vale Menos mal que soy Jesucristo Menos mal que soy Jesucristo, chaval Menos mal que soy Jesucristo Vale No había otro sitio donde ponerte, guapo ¿Te crees tú? No, no Te suicidas Suicídate No te voy a ayudar No te voy a ayudar Blox, dice Paso Paso tu cara Paso tu cara No eres tan bueno Pues ahora Sube Ué, pingüero No, tío A ver Pingüero yo Pingüero yo Si sois vosotros los que tenéis mala conexión Pingüero yo Si tengo buena conexión ¿Qué quieres que te haga? O sea Yo no hago nada En fin En fin, la hipocresía No pasa nada No pasa nada Vale Eh, que quiero Que quiero, que quiero, que quiero, que quiero, que quiero, que quiero, que quiero comprar Que quiero comprar El pico este No, este Ahí está Vale Esto fuera Fuera, fuera Esto aquí Y me piro al medio Me piro al medio Encima son los suscriptores Que me pinta Porque creo que era el que ha pedido foto Porque no voy a hacer foto De verdad Venga va Sácate una foto y te piras Te sacas una foto y te piras Ya la tienes Va, vete 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Vale Digo No, no Yo no estoy haciendo nada No te rayes Yo no he hecho nada Yo no he hecho nada Yo raro no he hecho nada La verdad Vale Pues con este diamante No sé ¿Qué hago? Me compro Una pechera o algo así Aquí hay más diamantes De verdad Tengo la voz Que es que Es que no voy a morir Un día de estos me muero Un día de estos me muero Os lo digo Vale Esto por aquí Y Con 16 Vale, ya puedo Voy a pillar armadura Quiero ir bastante tocho Porque esta gente No sé hasta qué punto Van a querer Reventarme el culo ¿Sabes? Así que Vamos para allá Voy a pillarme Voy a pillarme Todo menos zapatitos Bueno, no Voy a dejar El casco no lo pido Creo que el casco Cubre lo mismo Voy a pillar esto Esto y esto Esto fuera Me pongo esto Perfecto Voy a pillar oro ¿Tú qué haces aquí? O sea No te ha muerto Eres un pringao Es lo que eres Eres un pringao Espérate Toma Ponte esto Póntelo ¿Dónde vas? Venga el otro ¿Dónde vas? Mátalo Gracias Vale Que la gente es muy lista La gente va Vaya pink Dice Pero vaya pink Pero o sea A lo mejor sois vosotros Que sois muy malos Pero vamos a ver Vamos a ver ¿Queréis dejar de echar Las culpas a los demás? ¡Sos de cobardes! Afrontad vuestros problemas Si sois malos Es vuestro problema Que es mentira Hombre Pero que yo que sé Macho Es que Es que Lo dicen todo el rato Voy a ping Voy a ping Y me pongo Hostia ¿Cuánto lo siento? Ojo Es que soy muy bueno Soy el mejor de mi casa Yo que sé Estoy gritando Y no debería Vale Vamos a matar a esta gente Ya Vamos a terminar Mi tortura Que mi voz está un poco Jibiri 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 Paso de ti Si yo voy a romperte el huevo Eso es Eso es Eso es Esto es Esto no es Esto no es vuestro Me he equivocado Me equivoqué 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 ¿Qué pretendes? Tirarme ¿O qué? Que tengo ping yo Que tengo ping yo Que te Que tengo ping yo Capullos Venga Que tengo ping yo La madre que te parió Que tengo ping yo Dice Que tengo ping yo, dice Me tira Vale Que tengo ping yo, dice La madre que lo parió, que tengo ping yo La madre que lo parió, que tengo ping yo, dice Y me pegaba golpes en la distancia Que tengo ping yo, mira, vete Vete a comprarle un ramo de flores a tu madre Porque Porque tiene tela Porque tengo tela Porque tengo tela yo, no Si me llego a caer yo por ahí La que monto es pequeña La que monto es pequeña, vale, voy a venirme a esta isla La que monto es pequeña, chaval Que tengo ping yo, dice Vete, vete a tu casa, hombre Vete a tu casa Vete a tu casa, que tengo ping yo Es que me hace gracia Me hace gracia, me ha dicho que tenía ping yo Habéis visto cuantos golpes me ha dado sin tocarle yo O sea, what the fuck What the fuck is that? O sea, en serio O sea, en serio, o sea, es tremendo O sea, me hace mucha gracia Que tengo ping yo Anda, hombre Ya, ya me cae ¿Quieres un aplauso? ¿Qué haces? Que no quiero nada tuyo, tío Que quiero, quiero tu huevo Que quiero tu huevo, amigo Solo quiero tu huevo Toreo PvP Venga, va, me cago Venga, va ¿Quieres PvP? Venga, PvP Venga, PvP PvP PvP, PvP Va PvP, PvP Si queréis PvP Pues PvP Si yo, lo que queráis Venga, hombre PvP Pues toma Toma PvP No, no, a ver Es que ya me han tocado moral Con el tema de Del Vaya ping Pues me ha hecho gracia eso En plan, vaya ping Que ping, que pan Porque otra cosa A ver si me dejan romperles el huevo No me toca las narices Va, va, va Que cojones, tío Que cojones Que no, eh Que yo con este tío No, no peleo Dios Y venen los Tienen que venir los dos Pero mira eso Pero A ver No tengo nada Quiero decir Difícil lo veo El matarles Mi compañero, ¿qué? Ay, pro And you O sea, ¿dónde estás? Ay, pro And you Tú eres Pro O sea, en serio Ay, pro And you Ay, pro Ay, pro Ay, ay Eso digo yo Ay, ay En fin En fin O sea, es como No sé Alucinante Y lo gracioso Es esta gente Voy a ping tienes Sí, sí Sobre todo yo La madre que os parió A ver Eh Voy a comprar esto Voy a comprar esto Me lo pongo Voy a comprar bloques Vale Voy a comprar Creo que voy a comprar Un 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 Venga Se ha caído Venga, pringao Que susto me has pegado, colega Que susto Te lo digo, venga, fuera de aquí Vámonos, quiero romper ese huevo ya, tío Por pesados, son muy pesados Esta partida se me está haciendo demasiado larga Por favor, que no tengo voz Que no tengo voz Voy a pillar oro Ya que estoy, o sea, diamante Para Volver a equiparme con algo de hierro Porque ya te digo, esta gente es un poco Fantástica Es un poco fantástica Vale O, orito para Estoy por pillarme más O sea, tener 15 diamantes Bueno, ya que estoy Puedo pillar 20 Ya que estoy, puedo pillar 20 Vale Se ha caído uno en el vacío Vale, se está peleando Mi compañero con ese, o sea que guay O sea que perfecto Perfectísimo además Perfectísimo además Eh, por aquí no llego Por aquí sí Por aquí sí Vale Se está peleando Si nos rompe Tenemos obsidiana puesta O sea, supongo que le costará algo Romperlo Supongo, eh No lo sé No sé hasta qué punto Les costará romperme el huevo Pero un poquito Espero Y espero no Alejandro, por favor Sube Sube, sube, sube Sube, sube Sube Cómprate la armadurita Guapo Esto, esto, esto Y esto Gracias Fuera Me pongo ahí Y Vale, creo que vamos a Nos van a romper el huevo Vale, pero Yo les voy a romper el huevo ahora Es un huevo por huevo Creo yo Ahí está Vale Vale, vamos para arriba Ay, ay, ay Vale Vale Eh, voy a tirarme aquí No tengo bloques Necesito bloques Necesito bloques Bloques, bloques, bloques Lo tengo jodido Porque me tienen cubierta Toda esa zona Me la tienen cubierta Muy bien Y no me van a dejar Que entre Así que Lo que voy a hacer Es ir por el otro lado Y como lo que viene siendo El uno contra uno Le voy a ganar seguro What the fuck My friend Dice Pues que era muy malo Ay, pro My friend Se ha caído Va, va, va Rompemos, rompemos Rompemos, rompemos Rompemos, señores Rompemos Rompemos, señores Rompemos, rompemos Rompemos Ahí está Ay, pro My friend Ay, pro My friend Ay, pro My friend Voy a ir a por él A saco, vamos Están los dos en el medio Es el momento de matarlos Es el momento Caen las murallas Va a comenzar La única justa De las batallas Me estás viendo, ¿verdad? ¡Sos un genio! ¡Sos un genio! ¡Hala! ¡Sos un genio! ¡Ya para arriba, hombre! A ver Vale Vale Eso es Pero, vamos a ver Ahora sí ¡Basta ya de poner bloque! ¡Canasta, hombre! He canastado, he canastado Vale Comemos Me da rabia porque el tío este Era el que no llevaba nada Y al final se va a equipar medianamente Así que Voy a ver si lo consigo matar A no ser que me esté campeando Vete todo a ver Se ha escondido ¿Dónde está? Se ha escondido Se ha escondido Está por aquí Se ha escondido De verdad O sea, estaba aquí Está escondido A mí no me... In red, dice uno Vale Vale, vale, sí Está allá Creía yo que se había escondido aquí Pues no Voy a por ti, amigo Voy a por ti Voy a por ti Que me habéis dado muchos problemas Ya habéis ido muy subiditos Es el momento Es el momento Es el momento Es que encima va Mira, va súper lagueado, tío Va súper lagueado Que le tomen lo que quieras ¡Míralo! Pero ¡Hala, hala, hala, hala! Venga, hombre ¡Qué ping, qué ping! Sí ¿Qué ping? ¿Qué, qué ping? Pero ¿Qué, qué ping? ¿Qué, qué ping yo? ¿Qué, qué ping yo? ¿Qué ping tú? Venga, tío Vete ya A tomar por saco De verdad O sea ¿Qué narices? De partida ha sido esta O sea ¿Qué narices? Anda a pasar, hombre Adiós Pelo José Cánado Cánado